¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y este es el Poco M5S, una opción realmente equilibrada en el mercado y que nos ha ayudado a entender que a pesar de tener un equipo de entrada, te va a funcionar perfectamente y te va a dar realmente una experiencia aceptable y sobre todo funcional. Así que el día de hoy les cuento lo más importante. Y bien, si te parece comencemos por hablar de su diseño. Contaremos con una línea bastante bonita, muy al estilo de Poco, con este módulo de cámaras también bastante llamativo, donde encontramos el logotipo de Poco. Realmente la propuesta de diseño que tiene la marca me encanta, me parecen teléfonos muy bien trabajados, muy bien hechos y este equipo sin duda alguna no es de excepción. Y tenemos este tono en un gris azulado que realmente se ve muy bonito y que al reflejar la luz da un efecto de reflejo. Eso sí, las huellas se van a quedar muy marcadas. Dentro de lo más sobresaliente del diseño, en la parte lateral derecha, vamos a encontrar el detector de huellas. En una posición bastante cómoda, es muy rápido y preciso y realmente no tuve ningún problema con este apartado. Contaremos con unas dimensiones de 160.46 x 74.5 x 8.29 mm y un peso de 178.8 gramos. Como pueden ver realmente estamos ante una propuesta ligera, cómoda y fácil de llevar a cualquier lado. Y bien, es momento de hablar de su gran pantalla, ya que contaremos con un panel AMOLED de 6.43 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 60 Hz. También tendremos un brillo de 1100 nits. Estaremos ante una propuesta de pantalla muy nítida, muy brillosa y con excelentes colores. Creo que realmente la pantalla es de sus mejores puntos y a mí en lo especial para todo el contenido multimedia, películas o juegos, me parece perfecta. Y bien, ahora pasemos con el corazón del equipo, la parte interna. Donde encontraremos un procesador Mediatek Helio G95 con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Esto quiere decir que realmente tendremos una experiencia más que suficiente para cualquier juego y por supuesto cualquier aplicación. No estaremos ante un procesador de super gama media ni mucho menos, pero es suficiente con esta configuración que tiene de memoria RAM, almacenamiento y procesador por supuesto, para darte una jugabilidad más que decente y que tengas un rendimiento de verdad muy óptimo. Especialmente lo probamos con juegos como Asphalt 9, Call of Duty y la experiencia fue más que aceptable. De repente vas a encontrar algunos tirones, pero creo que se puede entender por el segmento al cual va dirigido, te lo hace bastante bien. Y de verdad por el rango de precio, creo que es la mejor configuración y la mejor experiencia que puedes tener en rendimiento. Por el software encontramos la capa de personalización de Xiaomi o de Poco MIUI 13 basado en Android 12, que como saben es muy fluida, muy práctica y sobre todo en cuestión de personalización va a venir muy completa. Y bien pasemos ahora con su autonomía, donde encontraremos 5000 mAh con carga rápida de 33W. Este también es otro de sus mejores apartados, ya que sin ningún problema te puede llegar a durar dos días. De verdad viene muy bien optimizado el equipo para entregarte una excelente duración y realmente por el precio también destaca bastante en este apartado. La carga no es tan rápida como me hubiera gustado, pero no está nada mal. Y bien, es momento de hablar de sus cámaras. Y ojo aquí, tendremos una excelente configuración. Cámara principal de 64 megapíxeles con una apertura de 1.8. Segundo lente de 8 megapíxeles con una apertura 2.2 para el ultra gran angular de 118 grados. 2 megapíxeles para el modo macro con una apertura 2.4. Y finalmente 2 megapíxeles de igual forma 2.4 para el modo profundidad. Y bueno, como pueden ver los resultados son realmente bastante buenos. Poco ha hecho un excelente trabajo para brindarnos en un teléfono de entrada este tipo de resultados fotográficos con valores muy buenos como saturación, contraste, balance de blancos, exposición y demás. Tendrás un excelente apartado fotográfico. Y el gran angular también me sorprendió que no baja muchísimo la calidad a diferencia de otros equipos del mercado por este rango de precio. Así que muy bien por Poco, muy bien por Xiaomi, han hecho un excelente trabajo. Otra cosa interesante en el apartado fotográfico es el video, ya que podremos grabar hasta en 4K a 30fps. Por la cámara frontal vamos a encontrar un lente de 13 megapíxeles con una apertura 2.4. De los resultados son igual de buenos, en ambientes de buena luz no vas a tener ningún problema. Eso sí suaviza un poco la cara, pero no está mal. Será más que digno para subir historias, Reels o lo que tú quieras. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que de $4,000 pesos mexicanos. No vas a encontrar nada con estas características que tiene el equipo, tanto por su pantalla, cámaras, rendimiento. De verdad el equipo es bastante completo y vale totalmente la pena. Así que pues nada, te recomiendo también comprarlo directamente en Xiaomi para que puedas tener la mejor versión y también todo el tema de garantías y demás. Así que pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas? ¿Ya lo tienes? ¿Lo quieres comprar? Todo, todo, déjamelo por aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.